O son muy tontos o están muy bien pagos, porque referirse que nosotros obstaculizamos al desarrollo es un sinsentido que solamente gente miope podría comentar. Pero a mí no me importa lo que diga la gente, mi conciencia está tranquila y seguimos haciendo muchas cosas por esta provincia. El boulevard, los hoteleros adelantamos 60 millones de dólares para construirlo, pero Grupo Punta Cana fue el de mayor aporte. Ahí está Ernesto Velóquez, miren las cuentas, y todos los hoteleros que me deben estar escuchando algunos de ellos y saben que no estoy hablando mentira. Ahora yo pregunto cuántos otros aportaron. Para la vacunación también, don Frank, usted tuvo que hacer... Para la vacunación hubo un grupo de ocho empresas que aportamos, apoyamos al gobierno. Por Dios, señores, yo creo que usted puede hablar mentira, pero también tenga cuidado. Pero por eso yo dije que hoy yo iba a contestar, porque tanto da la gota, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. A propósito de eso, de mentiras.